Sintoniza TCS Noticias Radio. La comunidad católica se prepara para la conmemoración de los 38 años del martirio del Beato y Próximo Santo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, sobre todo en la cripta de la Catedral Metropolitana, donde reposan sus restos. El entonces arzobispo de San Salvador fue asesinado el 24 de marzo de 1980. El escándalo que afecta a Facebook inició cuando los mismos usuarios autorizaron el acceso a sus datos personales a una aplicación de juegos. Expertos en redes sociales aconsejan ser cuidadosos cuando autoricen que sus datos sean conocidos por terceros. Terror en Francia. Un presunto miembro de ISIS protagonizó un tiroteo en la ciudad de Treves y luego tomó rehenes en un supermercado. Las autoridades han confirmado dos muertos por la acción terrorista. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.